Música Una vez conectados a la wifi creada por el D-Link con la contraseña que viene de la tarjeta también viene se ha digrafiado en el propio dispositivo e instalada la aplicación SERPORT MOBILE podemos acceder a los contenidos que están en el pendrive que hemos conectado en el puerto USB. La interfaz de la aplicación no es muy sencilla, como podéis ver tiene un apartado de música, otro de películas y otra de imágenes, aparte de ello también hay archivos porque aunque sea una funcionalidad que a lo mejor un usuario al final no vaya a utilizar, sí que está bien poder compartir un archivo pdf o archivos de office, entornos profesionales, pequeñas reuniones de negocios, también podemos navegar por carpeta que no tiene ningún filtro de contenidos directamente dentro de la carpeta y nuestros archivos. Vamos a ver por ejemplo la música, aquí tenemos tres canciones y si damos a una, pues empieza, la canción, por streaming, es decir, la canción no se descarga en nuestro dispositivo para poder tenerlo, sino que está reproduciéndose directamente desde el pendrive a través de nuestro móvil, también podemos ver vídeos, en nuestro caso pues hemos puesto aquí un capítulo de la serie New Room, podemos saltar hacia adelante y como podéis ver funciona bastante bien, hablamos de streaming, es decir, este contenido está en el pendrive, a veces para relajarme voy al parque a matar perros y también podemos ver fotografías, imágenes, esto está muy bien porque por ejemplo supone que tenemos una cena o una comida, hacemos fotografías con la cámara y queremos compartirlas con la gente, bueno que mejor que la gente pueda vernos su propio móvil y no pelearnos por la pequeña pantallita de la cámara, directamente metes el pendrive, la tarjeta de la cámara, tenemos un lector de tarjeta de la cámara, tenemos un lector de tarjetas con un, en el conector USB y cada uno puede ver la foto, no solo ver sino que también ver, para eso tenemos los móviles con soporte multitáctil. Como podéis ver, como podéis ver, la navegación entre imágenes es como si fuera el contenido local, es muy fluido. Vamos a ver, vamos a echar un pequeño vistazo a archivos de Office, no sé si se aprecia muy bien pero este es un archivo DOCX, es una nota de prensa de HP, como podéis ver se puede leer perfectamente, podemos hacerlo más grande, más pequeño, es un visor bastante trabajado, también podemos leer PDFs. Y archivos DOCX, comunes. Vamos a ver otro PDF. Como podéis ver este es un PDF bastante elaborado, tiene sus imágenes, los cuadros, se ve perfectamente. Y vamos a ver por la navegación, por carpeta. Como podéis ver, pues este es el USB que hemos pinchado, solo hay una unidad, le damos y tenemos absolutamente todos los archivos como hemos visto. Canciones, archivos no toques, fotos, todo. Como si fuera un navegador de archivos. Podemos realizar búsquedas también, si queremos buscar algún archivo en concreto, incluso podemos marcar como favoritos lo que más nos guste. Por ejemplo, estas tres imágenes se marcan como favoritos. ¿Qué implica esto? Pues que ahora, directamente en la aplicación, podemos entrar aquí en la carpeta y ya tenemos los favoritos. Como decimos, es una solución bastante innovadora ya que podemos ampliar la capacidad de este dispositivo. Este dispositivo no tiene tarjeta de memoria y parece que es lo que se viene estilando. Los móviles últimamente no tienen esa posibilidad de ampliar la capacidad. Sin embargo, llevando el pequeño dispositivo de Linkser por mobile, es muy sencillo ampliar esta capacidad. Simplemente grabas archivos, multimedia, hemos visto que puedes reproducir vídeos o fotografía, música. Se conecta a un punto de red eléctrica y directamente a través de wifi tenemos más capacidad. ¡Gracias! ¡Gracias!